A ver, tío, me encargué yo de poner el sello en las entradas en la puerta, tío. ¿Qué dice? Para que te hagas una puta idea. Muy buena, ¿qué pasa, familia? Hoy tenemos un invitado mucho más que especial. Tenemos a Guaor, super activo aquí en el Balmogli. Soy muchísimo los que me lo habéis pedido y aquí lo tenemos. Tenía ganas de estar en tu bólido ya. No es un holograma como el de Tupac, es una realidad. Aquí está. Es Guaor, tiene el grupo dúo, el que está matando la liga, los número uno de España, Natos y Guaor. Así es. Y nada, para el que no lo conozca, vamos a intentar echar la imaginación. Vamos a intentar imaginarnos de que hay alguien que no te conoce. Me encanta la música que hacen, para mí es un placer. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, hace ya casi diez años. Igual diez años, sí. Y nada, vamos a dar una vuelta por aquí y vamos a indagar un poquito más. Puta madre. Decir que Natos y Guaor, antes de comenzar, han estado en Argentina, han estado en Nueva York, han estado en Londres, han estado en México, por toda España de gira, en todas las ciudades prácticamente. Tengo tiempo más tiempo fuera que en mi casa, macho. En todos los festivales. Ha llegado el punto de que si tú organizas un festival y en ese festival, tú te crees que ese festival es bueno, eres el organizador. Y no estás Natos y Guaor, ese festival es una mierda. Se va la quiebra. Es muy anónimo ese festival. Así que nada, un placer, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar por el principio, que es como hay que comenzar. Guaor, ¿cómo decidió empezar en la música? Porque yo sé que tú también tienes relación con el mundo del graffiti. Antes era todo mucho más hip hop, por así decirlo. ¿Cómo fue ese día que tú dijiste, mira, pues me gusta el rap, voy a empezar a rapear, voy a empezar a escribir canciones? Yo con lo que empecé a tener contacto al principio fue con el graffiti. Al principio yo escuchaba más punk que rap, pero me gustaba mucho el rollo de ir manchando paredes por ahí y haciendo el gamberro un poco. ¿Tú eres lo que pintaba con Posca? Yo pintaba con Posca, pintaba con Sprite, tenía mi linterna esta de 5 centímetros que hacía y unos destrozos que te cagas. El 4K del graffiti, ¿no? Total, total. Y nada, pues eso, ya después me fui interesando también por el rap y tal, cuando tenía 15, 16 años. Pero ya te digo, en la adolescencia sobre todo escuchaba punk y tal. Y ya fue de más mayor, tío, con 20 años o así, empecé a escuchar solo rap, solo rap, solo rap. Me empecé a interesar por el mundo de la improvisación y tal. Era una movida que me llamaba bastante la atención. Y al principio, tío, es que solo hacía... O sea, estuve un par de años yo rapeando en mi casa sin que lo supiera nadie, ¿sabes? Ni mis mejores amigos, prácticamente. ¿Te da la cosilla? Sí, tío. Yo soy de los que piensan que cuando haces las cosas tienes que hacerlas bien, ¿sabes? Y antes de hacer las cosas delante de la peña, ya tienes que tener mínimamente unas nociones básicas de lo que estás haciendo. Porque nunca me ha gustado hacer el ridículo, principalmente, contra aquella izquierda. Y solo rapeaba, yo solo en mi casa me ponía a hacer freestyle con todo lo que veía, con lo que me daba la gana, tal. Y alguna vez bajaba con un colega mío, con Alvarito. Un beso, Alvarito. Nos dábamos vueltas con el coche, como estamos haciendo ahora, pero poniendo instrumentales y bebiendo cervezas como locos ahí, improvisando sobre cosas y tal. Pero me daba como pánico escénico hacerlo delante de mucha gente, tío. Es curioso, porque a día de hoy cantamos delante de 15 o 20 mil personas y es que me la suda. Es que ayer vi un vídeo vuestro en un concierto hace poco, que sabes, tú sin camiseta, Natos cantando, todos vuestros amigos saltando ahí. No, ahora he llegado a un punto en el que el sitio donde más a gusto me encuentro en mi vida, tío, es encima de un escenario, ¿sabes? Estoy más a gusto cantando delante de 20 mil personas que hablando con mi vecina en el ascensor, ¿sabes lo que te digo? Además que las conversaciones de ascensor suelen ser una mierda, ¿eh? Es una mierda terrible, tío. Yo me voy por las escaleras casi y vivo en el décimo, ¿sabes? No, no, no. Mentira. Ahí nos va a llegar con los gemelos como Roberto Carlos en el 2001. Total. Nada, y... O tira para allá, ¿no? Sí, tira por ahí. Y... Y nada, tío, pues eso, a lo mejor llevaba, sería 2006, 2007, y rondando 2008 o así, tío, estaba un día yo un poco pedo por ahí tomando unas cervezas y tal por tribunal, en una plaza que había antes, y vi que había un corro de chavales haciendo freestyle y tal. Yo, como todos mis amigos eran punkis, pues yo no tenía relación con esa movida, ¿no? Entonces, me llamó bastante la atención, me acerqué ahí a ver a los chavales y tal, ponte a la derecha. Y me molaba mucho el rollo y tal, pero no me atrevía yo a salir ahí a improvisar, hasta que uno de ellos, que me vio por ahí, decidió tirarme e ir a tope conmigo. Y dije, espérate. Lo he peleado un segundito, chavalín. Y se lo expliqué a él y a sus amigos. ¿Se lo expliqué? Se lo expliqué a él y a sus amigos. Pero improvisando, ¿no? Vale, 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 que aquí hay que dejar claro. Hay que matizar, sí. Aquí a la derecha. Y cuidado aquí con tu primo, el del... No, 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 cuidado con el sobrino de... De loco. Ah, tío, pues bueno, me sigo aquí. Sí, date la vuelta si quieres. Y pues eso, tío. Y la primera vez que improvisé delante de gente, la primera vez que rapeé delante de gente, me pidieron mi primer autógrafo, tío. Venga ya. Te lo juro, por Dios, macho. También era, bueno, yo no sé, es algo anecdótico en realidad. A partir de ahí, pues como que cogí un poco de confianza en mí mismo, tío. Y dije, tío, tengo que aprovechar esta autoestima así de repente. Voy a apuntarme a algún evento, tío, antes de que pierda ahí el... El bajón. Claro, antes de que me deje el bajón. Y me presenté a una batalla que hubo al día siguiente, en Las Matas, me acuerdo. Y de sesenta y pico personas que se presentaban, quedéte a cero. Joder. Y me ganó Miller, que por aquel entonces estaba ahí. Sí, sí, era buenísimo. Sí, tío. Y bueno, pues estuve ahí una temporada haciendo batallitas y tal. La verdad que se me... Yo recuerdo que era buenísimo. Se me daba bien esa movida, sí, tío. Y a raíz de eso conocí a Natos, que él también hacía cosillas así del palo. Ah, tú conociste a Natos gracias a las batallas. Sí. Sí, recuerdo que él también estaba... O sea, me parece muy curioso de que hayáis llegado tan lejos comenzando en el mundo de las batallas, ¿sabes? Y además haciendo algo tan diferente y tan distinto. La movida es que sí, estábamos dentro de ese circuito, pero no nos presentamos nunca a una batalla en rollo Red Bull o tal, sino que hacíamos batallas en parques o en algún garito si había algún premio o algo así, para gastárnoslo esa noche con los colegas. Y conocisteis la batalla. Y nos conocimos así, sí. Bueno, de la peña que parábamos por ahí, yo creo que era de la gente con la que más cosas en común teníamos y tal. Y nos grabamos un tema juntos y tal. Y nos gustaba mucho lo que hacíamos. ¿En dúo? Sí. Y nos grabamos otro tema y dijimos, pues nos hacemos una maqueta y hasta ahora. Joder, tío. Todo lo demás es historia. Todo lo demás es historia, sí. Increíble, tío. Sí, sí. Increíble. O sea, para que tú veas cómo son las cosas que muchas veces dices tú. Si yo ese día no hubiese bajado al parque o ese día no me hubiese encontrado ese círculo, no me hubiese ido a por rapear, no hubiese conocido... Y dices tú, para que tú veas las coincidencias como son, tío. Tal cual, macho. ¿Cómo puede cambiarte el resto de tu puta vida, eh? Yo recuerdo perfectamente, no se me va a olvidar la vida, el día que tú y yo nos conocimos, que fue en el 2010, en la escalera del Cultura Urbana. Hostia. Que yo llegué y tú me dijiste, no se me va a olvidar, me dijiste algo en plan, Mowgli, encantado de conocerte. Y yo me decía, ah, tío, encantado, yo también te conozco, nos conocemos, tal, no sé qué, yo también te he visto en batalla, tal, no sé qué. Y ahora te miro y digo, pero qué cojones, tío. La verdad que la vida nos ha tratado bien, tío. Bueno, somos unos afortunados que te cagas, porque anda que no hay chavales que se juntan y les da por sacarse una maquetilla y lo hacen con todo el amor del mundo y la cosa no funciona. Nosotros cuando estábamos grabando la primera maqueta, sabíamos que un poco a la peña le iba a gustar. El rollo macarrilla, eso. Claro, sí, un rollo muy punky, ¿no? Muy de, pues eso de botellón, rabe, fiesta, alcohol, chicas, desamor. Creo que estuvimos en el sitio adecuado y en el momento adecuado, ¿sabes? Y haciendo un producto con pocos medios, pero dentro de los pocos medios yo creo que era de calidad. Y era una época donde estaba empezando a resurgir, bueno, a resurgir, a surgir como el underground madrileño, un rap más barriero, más, pues que no hablaba tanto de ostentar y de, pues eso. Sí, porque al fin y al cabo vosotros habéis logrado el éxito, voy con mis chancas por el barrio, no sé qué, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que pidieron? Y tío, pues creo que justo traíamos algo del palo de lo que parecía que gustaba a la peña, pero no sé si de mayor calidad o por lo menos que la gente empatizaba más con ello, ¿sabes? Y yo creo que la gente se veía representada ahí en las letras y tal, y luego a partir de ahí lo que hemos tenido es cada vez más implicación y más curro, ¿sabes? La gente, o sea, esto no fue grabar una maqueta y recoger billetes, ¿sabes lo que te digo? No, tío, sacamos la primera maqueta y hicimos algo. ¿Y la primera maqueta en qué año fue? Fue en 2010, por la JETA. No, en 2010 empezamos a grabarla y la sacamos en 2011. Y desde entonces hemos sacado tres o cuatro maquetas y cuatro discos, ¿sabes? Y tío, la verdad que sí que es verdad que al principio iba gente a los conciertos y tal, pero... ¿De qué ahora? Pero hostias, ahora es que es otra puta liga, tío. Yo en los primeros conciertos que hicimos fuera de Madrid, que eran Gijón, me encargué yo de poner el sello en las entradas en la puerta, tío. ¿Qué dices? Para que te hagas una puta idea. O sea, imprimíamos nosotros las entradas, las mandábamos a los puntos de venta, negociábamos con la sala, negociábamos nosotros los caches, tío, de locos. Y en el primero ticaba yo las entradas a la puerta y de ahí al escenario, ¿sabes lo que te digo? A mí lo que me llamaba mucho la atención de que, por ejemplo, ibais a sitios que nadie había ido de gira, por ejemplo, Ibiza. Ibiza nadie iba. Y veo que, creo, recordar que la vez que hicisteis Ibiza hicisteis dos fechas y se quedó gente fuera o algo así, ¿no? Sí, tío. O sea, ibais a Vigo, que Vigo iba la gente porque, bueno, vamos a ir a Vigo porque hay que ir, pero iban a lo mejor 100 personas. Vosotros los reventabais. De hecho, nosotros empezamos a trabajar con un manager, que es el que nos lleva a día de hoy también, en vez de si quieres por la izquierda. Y ese manager, Carlos, un beso. Sí, lo conozco, de hecho. No, no, bueno, claro que coño, hay en Nueva York. Pues mira, nosotros organizamos este concierto que te digo que estaba yo picando las entradas a la puerta. O sea, eras el portero de tu propio concierto, ¿no? Más o menos, sí, en Gijón. Y ese mismo día, en Gijón también, nuestro actual manager organizaba un concierto para otro artista con más nombre que nosotros, en esa misma ciudad. Y él tuvo que suspender porque no había vendido entradas. Y nosotros llenamos la sala, cantamos, la vaciamos, la volvimos a llenar. O sea, dimos dos conciertos el mismo día llenando la misma sala dos veces. Y ahí, pues nuestro manager echó ahí el vistazo y dijo, hostia, y estos dos cabrones, ¿quién cojones son? Nos reunimos y nosotros al principio, a ver qué nos estás contando, tal. Pero la verdad que a día de hoy somos un equipo de puta madre, hace su trabajo que te cagas. Y a día de hoy sería totalmente inviable estar yo encargándome de imprimir las entradas, mandarlas a no sé dónde, llamar al hotel. En el palacio de deporte, tu entrada, ponte el sello. DNI. Y una pregunta, y por curiosidad, ¿tú en ese concierto que diste y dos conciertos el mismo día viste gente en el público? ¿Qué volvió? En ese en concreto no me acuerdo, pero en otras tantas veces que lo hemos hecho. Que hayas dicho tú, porque tú sabes que tú estás en el concierto, aunque te den los focos, pero tú dices, la chavala esa se me ha quedado en la mente. Alguna cara. O el chaval ese. Y tú, hostia, ¿tú? ¿Tú allí también? Pues tronco, pues sí. O sea, en ese en concreto de Gijón no me acuerdo, pero muchas veces pasa eso. Y ya no solo la entrada normal, sino que, tío, tenemos una entrada VIP para los que quieran ahí marcarse el caprichito, de entrar un ratito antes, estar con nosotros, tal. Y la peña que se pilla la VIP los dos días, ¿sabes? Y que lo sigues como, coño, si ya me has visto ayer, ¿sabes lo que te digo? Pero, coño, la verdad que estamos súper agradecidos, tío. Que somos unos afortunados de cómo nos trata la peña y, pues eso, estamos encantados de la vida, tío. Enhorabuena, tío. Pues, tío, es emocionante, de verdad. No sé, tío, ver cómo, o sea, es que has contado toda la historia, por así decirlo. Sí, te pego unas chapas y en un momento... No, 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 pero de loco, todavía quedan 20 preguntas. Yo sé que a ti te flipan las batallas, te flipan. Yo sigo viendo algunas batallas, principalmente porque al final es una disciplina que yo he controlado en su día y conozco a la mayoría de los participantes y, bueno, pues las sigo, ¿no? Pero a día de hoy no me veo para... estoy en otra movida, tío. No puedo, tío, o sea... No, 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 estás con tu música, con tu gira, con tus letras. Yo a día de hoy lo que disfruto es haciendo canciones, dando conciertos y no tengo tiempo, tío, para esa movida y aparte es que si lo hiciera... Aquí a la derecha. Si lo hiciera sería de coña, ¿sabes? Aparte de que no tengo el nivel que tenía hace unos años, ahora solo improviso cuando llevo unas copas encima y poco más, aparte de que no tengo el mismo nivel que tenía antes, los chavales contra los que me tocaría sabrían de mí, hasta mi DNI, ¿sabes lo que te digo? ¡Te escucho la pizza sin piña! Y yo de ellos no sabría nada, ¿sabes? Y, por supuesto, todo el público... Querría que perdiese. Querría que perdiera, ¿no? ¿Sabes? Es que molaría verte que te gane un anónimo... Claro, y a la gente le encantaría que un chaval que... Un anónimo. Que no ha pegado un polvo en su vida, ¿sabes? Se suba ahí y me humille. Pues claro, pues normal. Yo si fuera público también lo querría, ¿sabes? Y métete por ahí. Es más, te digo una cosa. Yo creo que hasta te perjudicaría en tu trabajo, en tu carrera musical. Sin duda, sin duda. Porque como que lo que mola tú y yo también es el hecho de que se te ve inalcanzable, inaccesible. ¿Tú me entiendes? Pero si la gente te ve ya en batallita, no sé qué, como que pierda un poquillo el interés y se desvaloriza, ¿sabes? No sé exactamente eso cómo sería. Tú piensas que tú has logrado el sueño de todo el que va a la batalla. Todo el que va a la batalla va para coger, o sea, el 90% va para coger repercusión, para sacar su trabajo musical y que la gente lo vea. Pero hay muchos que sirven para improvisar y no para hacer canciones. De hecho, yo no entiendo la gente que improvisa y están más guapas sus improvisaciones que sus canciones. Pues al final es que como... Y tú tienes todo el puto día para pensar una letra. Claro. ¿Cómo es eso, tío? Pues porque yo he estado en los dos lados de la barrera, ¿no? Y es que cuando tú estás metido en el mundillo de las batallas de gallos y esa movida, el coco lo tienes configurado para esa mierda, ¿sabes? O sea, yo iba por la calle y todo el rato se me ocurría en movidas qué decir y tal. Y ahora, yo qué sé, yo creo que a la peña a la que le pasa eso que dices tú... Tú también lo sientes, ¿no? Que eso le pasa a la gente. Sí, claro, le pasa a algunos, claro. Y pues le pasa porque no han cambiado el chip ese batallero, ¿no? Y intentan... O al final lo que consiguen es que sus letras sean como un freestyle más completo, ¿no? Pero que en realidad tampoco mola tanto, ¿sabes? Y yo, coño, la manera para ponerte a escribir una canción, la fórmula es otra, tío. Tienes que hacerlo más con el corazón, ¿no? Y a raíz de las experiencias y de la vida... Y olvidarte de que hay un enemigo imaginario delante. Claro, 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 eso es. ¿Qué diferencia principal dirías tú que hay entre Fer y entre Guaul? Porque sí es verdad que yo muchas veces te veo en las historias de tu Instagram y digo, el cabrón que parece un malote, o en las canciones, que si voy de fiesta, que si para acá, que si el alcohol... Y digo, hostia, es el personaje, no es un personaje, es una realidad. Porque yo te veo ahora aquí súper tranquilo, ¿sabes? Y cualquiera que te conozca, que vea al Guaul, dice, el Guaul le va a pinchar la rueda y le va a meter un palizón a... ¿Es el personaje, por así decirlo? Guaul es una parte de Fer, ¿sabes? Es una parte que no es un personaje en absoluto, es real, ¿no? Pero no... o sea, Fer es muchas más cosas que Guaul. Guaul son emociones punteras, ¿sabes? Guaul es mi yo más macarra, mi yo más chuleta, también es mi yo más depresivo, mi yo más reflexivo, ¿no? Y mi yo más interesante, por decirlo de alguna manera. Luego yo en mi día a día, cuando soy Fer, tío, yo bajo a comprar el pan, yo bajo a pasear a mi perra, yo limpio mi casa, ¿sabes lo que te digo? Y hago un montón de cosas de persona normal, pero que no son interesantes de contar en las canciones. Me he levantado, he puesto la tele, me he hecho una tostada, he juntado mantequilla y mermelada. La gente te va a decir, bueno, ¿y qué me estás contando de notas estas? Entonces, pues, yo soy pues un híbrido, ¿no? Entre... bueno, yo soy Fer y Guaul es una parte de mí, ¿sabes? Y que es auténtica, pero que no es todo lo que soy, ¿sabes? Claro. ¿Y quién escribe las canciones, Fer o Guaul? Depende de la canción también, ¿no? Depende de la canción, sí. Joder, mira, esa pregunta no me la han hecho nunca. O sea, las canciones más chuletas las haría Guaul, mi yo chuleta, ¿no? Que lo tengo. Pero... Te crees muy madrileño, ¿eh? Soy muy madrileño, sí. Muy de aluche. Y... Y... Pero, sin embargo, las canciones así más tristonas, tío, la canción más... Más sentida que yo he hecho nunca, por ejemplo, métete por aquí. La de... La de caminaré. Ese tema de Guaul no tiene nada, ¿sabes? Ese tema es... Es visceral, soy yo, es... Soy yo en una muy mala época, obviamente. Es muy... Muy sentida, muy... Ahí hay cero postureo y cero... Cero macarreo y cero intentar aparentar, ¿no? Porque al final, pues bueno, cuando sacas tú yo más chuleta, pues un poquito para la galería dices alguna frase, ¿no? Aunque sea real. Pero ese tema, por ejemplo, es... Sin barreras, por así decirlo, ¿no? Cero barreras. Sin escudos, sin... De hecho, que me dio vergüenza sacarlo, ¿sabes? De lo desnudo que me sentía yo con ese tema en concreto y con otros así más reflexivos, ¿no? Entonces, depende el momento y la canción y el tema, pues eso. Sale más cero war para relucir. Te he escuchado muchas veces decir que no sabéis cuál ha sido el kit ni vuestro éxito, a qué se debe, ni nada. O sea, pero con el paso del tiempo supongo que lo habrás pensado. ¿Cuál crees que fue tu movimiento, la canción o qué hiciste para que existiese ese punto de inflexión y naciese en Atos Igual? Yo creo que nuestro grupo no ha sido un grupo que haya tenido un hit y se ha pegado, ¿sabes? Tenéis un danzo con tu grupo, así decirlo. Claro, eso es, no lo hemos tenido. Ha sido una movida progresiva, por suerte todo el rato ascendente, ¿sabes? Pero no hemos tenido un hit, ¿sabes? Sino que ha sido cuestión de trabajo, constancia y... Métete por aquí. Y trabajo, constancia y... Y bueno, y saber hacer las cosas, ¿no? No sé si cierto talento o... Pero bueno. El saber llegar bien al público también. Supongo que es lo que te he contado antes, que es el estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y haciendo lo que había que hacer. Que obviamente no era planificado en ningún momento. Pero la verdad que la jugada nos ha salido de maravilla. De loco, ¿eh? Pero de loco, además. Sí, tío. Sí, está guay porque sí es verdad que cuando uno va a un concierto de Natojiguaur sabe que sus 10 canciones favoritas están ahí. ¿No es lo mismo que cuando vas a un concierto de alguien que tiene la canción del verano, dices tú, cuando cante la canción esta, ¿qué coño va a cantar? Nosotros tenemos la puta suerte de que nos cantemos las canciones que nos cantemos desde principio hasta el final del concierto. Toda la gente está receptiva con nosotros. Toda la gente se está cantando las canciones de pe a pa. Y no nos pasa también, tenemos la suerte, como a otros artistas, que les pasa la putada de que los temas que más molan son los de hace tres discos, ¿no? Y algunos están hasta los cojones de cantarse los temas de hace cinco años, pero es que son los que más le molan a la gente. Nosotros tenemos la suerte de que cada canción nueva que sacamos le mola más a la peña que a la anterior, ¿no? Entonces podemos ir haciendo un tracklist de los conciertos actualizados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre cantamos nuestros clásicos, ¿no? Porque si no los cantamos... Si no tenéis discusión a la hora de hacer el tracklist, en plan de él quiere, mete una, que tú no quieres ya... A veces, pero por suerte nuestras discusiones duran poco, ¿sabes? Dos puñetados y ya está, ¿no? Ya está, un par de hostias. No, sabemos ceder bastante bien. Tío, creo que es vital en un grupo y creo que parte de nuestro éxito también es esa mierda. Sabemos trabajar muy bien juntos y nos llevamos muy bien, ¿sabes? Nos entendemos mucho y no es su ego contra el mío pegándose, ¿sabes? Sino que los dos estamos remando todo el rato en la misma dirección, tenemos muy claras las cosas y las discusiones, discusiones entre comillas, que tengamos las solucionamos rápido. Porque rápido uno convence al otro. Oye, pues mira, pues yo creo que este tema, sí, porque entre este y este queda muy bien y aparte, como no nos hemos cantado ninguna canción de este disco, venga, te lo compro. Adjudicado, nos lo contamos, ¿sabes? Termina rápida la movida, la verdad. Y es una suerte esa mierda, porque cantidad de grupos se rompen por... Eso te iba a decir, ¿cómo hace? Porque no se llevan bien, o diferencia de opiniones, o egos, o lo que sea. Y en nuestro caso, tío, no sabemos escuchar. Yo he compartido más habitaciones de hotel con él que con ninguna persona en el mundo, tío. Y sí, con todo ese... Tú ya lo miras y tú ya sabes lo que él siento y piensa, ¿no? Sí, joder, nos conocemos, somos hermanos, tío. Joder, tío. Qué bonito, ¿eh? Sí, lo es, coño, la verdad. Qué bonito. Habéis estado en la lista como número uno durante bastantes semanas, ¿no? Hemos estado durante cinco semanas, número uno en Spotify, en plataformas digitales y tal. Como, bueno, nosotros no, nuestro disco Cicatrices, el último que hemos sacado, en lo más escuchado, por delante de... De Zuna. Zuna, de... Por delante de todo el mundo, si soy el número uno, por delante. Pero qué quiero decir, que estamos compitiendo no solo con gente, con españoles, ni no solo con el rap, sino que estamos compitiendo contra Air Seeran, Operación Triunfo y Pablo Alborán y esa movida. Y todavía seguimos, mira que hace siete, ocho meses que salió el disco, todavía seguimos, no sé si en el top 15 o algo así. O sea, tú cuando vas a la discoteca, bailas canciones de gente y tal, y después lo ves en las listas y tú, mira, pero espérate, notaste que yo bailo o el que a mí me gusta. ¿Cómo coño está por debajo, amiga? Digo, ¿esto cómo es, tío? No, la movida, o sea... No te sientes el puto, amo. Eso es la polla, sí. Y antes de que me digan nada, lo que me parece la polla ya no es que sea irlo número uno, que eso, por supuesto, en cuanto a las listas y la repercusión, sino que pone a la derecha, compañía discográfica, y pone, Universal, Sony, Warner Music, su puta madre Music, y de repente, compañía, nato es igual. Bueno, pues es, vamos, me agarro las pelotas y digo, ole, es la bomba, porque igual que te digo que me parece súper respetable el rollo de firmar con una discográfica o lo que sea, pues porque cada uno utiliza las armas que tiene al alcance y cada caso es un mundo, ¿no? Nosotros tenemos la puta suerte de que nadie nos ha colocado un tema en cierta lista, nadie nos ha puesto en cierta radio, nadie ha invertido para que un tema suene más o nos ha hecho una campaña de publicidad millonaria. Es que también pone un tema vuestro en la radio, ojo, ¿eh? Claro, no, 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 no somos un grupo radiofórmula. Claro, es que tú imagínate tú, el padre con el niño detrás y de repente, bueno, vamos a poner los cuarenta principal, y se escuchan las niñas con los porros en las tetas, no sé qué, dices tú. Claro, pues le mirará al chaval y dirá, oye, ¿qué mierda es esta? Pero sí, es la polla, tío, haberlo conseguido 100% por mérito nuestro, o sea, 100%. Además, con canciones y discos que tienen millones de euros invertidos, ¿sabes? Sí, 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 claro, es la puta bomba compitiendo con compañías, pues eso, que se pueden permitir unas inversiones en cuanto a publicidad de la rehostia, hacer unos vídeos, pues con un presupuesto mucho más tocho que los nuestros, porque nosotros al final no hay nadie que nos esté poniendo ahí la pasta, y cuando estamos grabando un vídeo, o como, pues yo qué sé, somos nosotros los que ponemos ahí los billetes para hacerlo, ¿sabes? Somos nosotros los que invertimos, pero prefiero hacerlo así, al menos a día de hoy, tío. Y de lo otro que me has dicho, pues sí, joder, claro que saco pecho cuando veo, yo qué sé, lo que suena en las discotecas y tal, es el Ozuna, por ejemplo, tal, y decir, coño, pues le tengo por debajo en las listas. Pero bueno, también somos gente normal y con dos dedos de frente que tampoco nos hemos vuelto a gilipollas. Es complicado, tío, porque realmente, por lo que tú estabas diciendo antes, en el mundo de las batallas ya eras un vacilón, por así decirlo, y ahora que tienes recorrido para poder ser un vacilón inaguantable de verdad, eso lo que ha hecho ha sido asentarte y estabilizarte, es decir, tú, hostia, pues hay muchos grupos que el éxito y el dinero los lleva al fracaso porque entran en el mundo de las drogas, entran en depresiones, entran no sé qué, y yo veo que vosotros habéis estabilizado. Sí, tío, la vaina es, yo siempre he sido muy vacilón, ¿sabes? Pero cuando no tenía dónde caerme muerto, podía tirarme muchos triples de que soy el mejor o no sé qué, que no sé, típico vacileo, y hacía gracia porque no lo era. Pero si lo digo ahora, que lo diría con la misma intención, con el vacileo y tal, y con la bromita, la mitad la gente seguro que decía, mira este gilipollas, este flipado, ya se le ha subido a la cabeza, no sé qué. Entonces, para evitar esa mierda, que a lo mejor ni debería hacerlo, pero para evitar esa mierda, pues lo que he hecho es cada vez intentar ser un poco más sensato, más humilde, aunque obviamente en las canciones, según en qué canción, pues sí hay que medirle a ese. Hay que meter una explicada. Si hay que medirse las pollas, pues nos las medimos. Que de hecho en alguna canción lo dice. Sí, justo. Para mí el punto máximo fue cuando llenasteis el Palacio Vista Alegre, que eso era algo inalcanzable, algo histórico en el rap, por lo menos en España, que nadie había llenado tanta gente, nadie había puesto de acuerdo tanta gente por un mismo día en un concierto. Y yo supongo que cuando veis los números, bueno, lo hemos llenado, no pasa nada, pero cuando llega el momento de salir al escenario, coges el micrófono y dices tú, esto yo normalmente lo veo en los festivales, pero es que todo el puto mundo que hay aquí ha venido a vernos a este y a mí, que empezamos hace 5 o 6 años como una broma, y mira el qué cojones estamos haciendo. Sí, tío, la movida es que... Ese día como te levantaste. Ese día, brother, ha sido el mejor día de mi vida, ¿sabes? Así. ¡Suscríbete al canal!